Y bueno, acompañar al Grupo Adibi, que como siempre decimos en la radio, el Grupo Adibi, la discapacidad visual no contagia, no muerde, la gente con bastón te va a tirar. Así que muchas gracias por la atención y acompañarnos sobre todo. Sí, yo lo hago desde el corazón, no lo hago ni por una cuestión electoralista, a mí no me mueve la demagogia. Vengo porque realmente, le comentaba algún medio que nos hizo una nota en el medio de la grabación que vos me estás haciendo, que hay cuestiones que tienen que ver con lo profundo de los sentimientos, y nosotros tenemos que abrir eso, tenemos que abrir los sentimientos para poder ser menos egoístas, menos indiferentes, y poder brindarnos como seres humanos para que realmente todo sea más accesible y todo sea más inclusivo y no haya tanta diferenciación. Así que muchísimas gracias y te felicito por la obra que haces. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Intendente, le cambió... Bien, bien. Todo bien. ¿Le cambió la mirada sobre la situación de transitar las calles del Bolsón luego de estar sin mirada casualmente? No, no, no. Bueno, vos fijate que nosotros, por el hecho de ser casi ser humanos, tenemos una apreciación de la situación de infraestructura en nuestra comunidad, y por eso estamos preocupados, y lo hemos hecho desde el primer momento. Y en esta plaza, justamente donde estamos hoy, yo particularmente iniciamos un proyecto de regularización con una mirada inclusiva, porque vemos que en la ciudad se ha hecho muy poco respecto a la accesibilidad para la gente que tiene patologías vinculadas con la motricidad o la disminución visual. Y si se ha hecho en algunos aspectos, se ha hecho mal, y en otros aspectos se ha hecho improvisado. Y tenemos que dejar de ser indiferentes, como le decía un medio colega, de brindarnos con mayor amor y con mayor dedicación, porque vos la sufrís cuando tenés un familiar o algún amigo cercano con discapacidad. Ahí, realmente, analizás profundamente qué consecuencias sufre la persona que tiene una discapacidad y realmente te moviliza. Pero si no, la vemos con una indiferencia cruel. Hasta que no nos toque el problema, no lo hacemos caro. Claro, claro. Y nos pasan todos los aspectos de la vida. Y yo le decía a un medio colega tuyo, que uno cuando va entrando en una edad medianamente avanzada, la reflexión es completamente distinta, porque vas analizando la vida con todos los ejemplos que has vivido. Y si no capitalizamos las vivencias que nos permite la vida, entonces terminamos muriéndonos como una persona egoísta, jodida, complicada. Y hay que tratar de trabajar lo interno, las cosas jodidas que tenemos, como para ser la mejor persona posible y morirnos lo más tranquilo posible. Que el paso por la vida es una consecuencia y una situación muy corta. Y si nosotros pasamos por la vida dejando una enseñanza jodida, creo que no te vas con el alma en paz. Yo prefiero tratar de trabajar todos los días las cosas complicadas que tengo para ser una mejor persona, un mejor individuo, un mejor ciudadano. Tratar de ser lo más solidario posible, lo menos egoísta. Y brindarme de la mejor manera, porque lo material va y viene. Intendente, lo traigo de vuelta a la obra de la plaza. Usted ha sido una obra inclusiva. De hecho, lo habrá notado al transitarla, vendada, con la ventaja que uno luego se quita la venda y sabe que tiene la visión. Pero el tramo nuevo de vereda, más ancho si se quiere, con algún otro tipo de cementación, quitando la complicada piedra laja, sobre todo en los días de lluvia. ¿Esto es parte de esa obra inclusiva? Tal cual. Tal cual, y las características que le comentaba a un medio colega. También las sendas peatonales, del ancho de la senda peatonal va a ser un, no le llamaría un lomo de burro, va a ser un disminuidor de velocidad y va a ser senda peatonal y va a nivelar el nivel de la calle con el cruce peatonal. El cordón cuneta, como está en Villa Langostura. No, no lo he visto, no he ido hace rato a Villa Langostura, pero esa es la idea y queremos que desde ese ejemplo después la comunidad se refleje como para hacer todos los accesos mucho más accesibles si vale el término y si vale la redundancia. Van a decir que sobre la senda peatonal, la cebra, se va a hacer un reductor de velocidad. Esto cumple la función de que el vehículo pare, pero aparte para por el lomo y para por la senda. Claro, y de esa forma también corregimos algunas imprudencias que los que manejamos vehículos a veces somos desconsiderados con los peatones. O sea, vos ves muy pocos ejemplos en nuestra localidad de parar frente a la senda peatonal cuando va un peatón cruzándola. Entonces yo llamo a la reflexión en ese aspecto, a todos los automovilistas, perdamos unos segundos, seamos más amables, seamos más atentos, seamos más amorosos, entreguemos cosas del alma nuestra y vamos a estar mucho más tranquilos espiritualmente. ¿En la senda se va a estar permitido pintar algún refrán político, alguna campaña política? Se puede, yo creo que sí, que con prudencia y con respeto se puede hacer todo. El tema, yo veo que a veces alimentamos la desidia permanentemente. Particularmente no quiero entrar en ese juego, me quiero mantener al margen de todo eso, porque no nos hace bien. Si nosotros alimentamos las propuestas, las buenas intenciones, alimentamos las buenas obras, creo que vamos a morirnos mucho más tranquilos. Intendente, esperemos que nos moramos dentro de varios años. Muchas gracias. Sí, Dios quiera, o sea, uno aspira a vivir, porque la muerte es misteriosa y la muerte es traumática para nosotros, no estamos preparados, pero para mí es un paso, o sea, nosotros tenemos que sortear permanentemente etapas y si las sorteamos de la mejor manera, siendo la mejor persona, creo que es mucho más productivo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.